Noticias Caracol Tendría que nombrar un conjuez para resolver este polémico tema porque Mauricio González, el magistrado, se declaró impedido. Son nueve, pero solo hay ocho en este momento que podrían votar. El general Jorge Enrique Mora romperá hoy su silencio. Se reunirá con los miembros del equipo negociador del gobierno para hablar sobre su posición frente a los cambios del presidente Juan Manuel Santos en la mesa de negociación de la Habana. Se espera que después de su declaración la polémica sobre su cambio de rol quede superada y desmentirá que lo sacaron de la mesa. Asombrerazo. El anuncio de la visita del Papa a nuestro país ha generado reacciones y críticas entre la oposición, que considera que el gobierno está utilizando el tema para buscar apoyo al proceso de paz. Entre tanto, el anuncio apostólico en Colombia, Ettore Ballestrero aseguró que el Papa Francisco siempre quiere la paz en cualquier lugar del mundo y que viene a unir y no a dividir a los colombianos. La inflación subió un 0.20% en el primer trimestre del año. Los productos que más incrementaron sus precios fueron el arroz, la papa, el tomate, la yuca y las hortalizas, que aumentaron hasta en un 30% en el último mes. Los gremios atribuyen las alzas al paro camionero y a la caída de los precios del petróleo. El gobierno da por hecho que este año la inflación rebasará la meta del 3%. Todos tienen los ojos puestos ahí, en Panamá, donde se va a realizar la Cumbre de las Américas, su séptima versión que está a punto de comenzar y en la que se dará el encuentro entre el presidente cubano, Raúl Castro, y el de los Estados Unidos, Barack Obama. También hay expectativa por lo que pueda pasar con el mandatario Nicolás Maduro, ya que tendrá un cara a cara con su homólogo estadounidense luego de la declaratoria de Venezuela, como amenaza a la seguridad nacional. Sube la temperatura política en esa región. Y hasta aquí las noticias Caracol Digital. Recuerde seguirnos en Twitter, en arroba noticias Caracol.